Por favor, la recibimos Mayra Pancarelli aquí en Pasión del Sábado. Ella quiere ser chica pasión. ¡Ah, bueno! ¿Cómo le va, Bombón? Hola, Pasión. ¿Cómo estamos? Hola, Pasión. ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Muy bien. Nuestra amiga Mayra dice que es personal training y va a dar una clase para que las chicas levanten la cola en casa y la pongan en forma. ¿Es así o no? Le voy a enseñar a todas las chicas que están mirando la tele ahora y a Rosita también a cómo cuidar y levantar la cola. Ah, bueno. Están aquí, por favor, las chicas la van a acompañar. Nuestras bailarinas, demostración de gimnasia Mayra Pancarelli. ¡Actitud! ¡Vamos, vamos! Ay, 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 let it free. Muy bien, muy bien. ¡No más! ¿Cuánto es el juego de la ganadora? 5.000 pesos en efectivo y 2.000 pesos en indumentaria de Reggie Jeans. ¡Qué bueno! Y se queda trabajando con nosotros en el programa número uno de la movida tropical. Nuestra bailarina ninguna fue nunca a gimnasia. ¿Qué pasó, loco? Están errando todo, chicas. Ay, 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 let it free over me. Mayra en las clases de gimnasia. Tú sabes, next step, la Casa Blanca. No hay carro, no vamos en base. Mami, you know the drill. They won't know what I got today, read the wheel. I ain't trying to get rid of me. Si esta es la profesora, no falto a ninguna de las clases. Cuidado, me mandan cada una, amigos profesores. Y mira que tú estás dura. Solo agarro todo lo que quieran. Y tíramelo, mami, chula. Chao, Lozaro. Ah, sigue esto, por favor. Vengan las colchonetas ahora. No terminamos más, eh. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! 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 Personal trainer. ¡Ah, bueno! Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿No damos más? No. ¿Recién arrancá? No sé. Estoy muy mal físicamente. ¡Ahora! Respiración boca a boca. ¡Respiración boca a boca! ¡Respiración boca a boca! ¡Vamos, vamos! ¡Rama, vamos! ¡Se descompuso, chicos! Por favor. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, claro! La mejor... No, por favor, te lo pido. ¡Dios mío! ¡Fuerte el aplauso para Mayra! ¡Se rompió! ¡Venga para acá haciendo gimnasia! ¡Vamos con la colchoneta! Esto es Televisión en Vivo. ¡Fla! ¡Voló! ¡Desapareció! ¡Ahí está!